Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora en que me vean, ¿verdad? Bienvenidos chubidubis, espectadores del Cuchitril de Reyes, les quiero hacer una gran invitación en el canal del Cuchitril de Reyes y a todos mis espectadores, este 4 de marzo a las 9 de la noche por el canal, ¿de quién? De Cuchitril de Reyes, ¿cómo no? Los veo muy pronto, allá los veo, no se les olvide, denle like y a suscribirse en el canal del Cuchitril. Nos vemos pronto, adiós chubidubis, gracias Emanuel.